Hoy, mi corazón late de alegría. Hoy festejo tu nombre, por ser un nuevo día. Mujer, por ti las estrellas brillan, mujer, por ti cae la lluvia. Sonríe un nuevo día, por ti, mujer, brilla el cielo en la algarabía, por ti, mujer. ¿Qué sería de los hombres, sin ti, mujer? ¿Qué sería de la naturaleza, sin ti, mujer? No llovería, no amanecería, el corazón no latería, sin ti, mujer. Hoy festejo tu día, mujer, eres alegría. Hoy festejo tu nombre, mujer, felicidades en tu día. Hoy festejo tu generas alta para el hombre, hermoso cumpuio y manera sin ti. Hoy estén